novena al glorioso san andrés apóstol escrita por el presbítero don pedro castaño ruiz año 1896 día 7 por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contribución eterno dios y padre amorosísimo criador de los cielos y la tierra fuente inagotable de gracias y misericordia ante la diestra presencia soberana llego yo miserable pecador agobiado bajo el peso de mis muchas culpas y de las que arrepentido de todo corazón digo que me pesa una y mil veces de haber pecado y ofendido a vuestra infinita majestad digna del amor de todas las criaturas propongo dios de bondad firmísimamente no ofenderos más en lo venidero y ayudado de vuestra divina gracia apartarme de toda ocasión y peligro de pecar consagrarme desde hoy a vuestro santo servicio y perseverar en tan santa ocupación hasta el fin de mi día para de ese modo tener el dulce consuelo de bendecir y alabar después de atravesar este valle de llanto y aflicción vuestra paternal misericordia en la patria celestial por los siglos de los siglos amén oración para todos los días gloriosísimo apóstol san andrés infatigable propagador del evangelio que con vuestra doctrina y ejemplo hiciste que muchas innumerables almas tuvieran la dicha inefable de salir de las tinieblas de la más grosera idolatría en que desgraciadamente se hallaban abismada haciéndolas por consiguiente participantes de la herencia riquísima de la gloria que jesucristo señor nuestro conquistó con su sangre preciosísima no permitáis santo nuestro y patrón amabilísimo que sea para nosotros infructuosa esa sacatísima sangre derramada sino que auxiliados con vuestro poderoso valimiento podamos un día entrar en posesión de esa herencia celestial para cuyo gozo hemos sido criados y juntamente con vos bendecir y ensalzar al dios trepece santo en la gloria amén día séptimo os alabamos apóstol invicto del cristianismo san andrés por el gozo que mostrasteis cuando el iniquo y sanguinario geas os sentenció a que murieseis en una cruz y apercibiendoos de que el pueblo compasivo se oponía a la ejecución de tan terrible sentencia levantasteis la voz en medio de aquella multitud convenciéndola con vuestra palabra persuasiva a que no hicieran la mala hora de impedir y retardar un martirio que tanto se asemejaban al del divino nazareno martirio que indudablemente os pondría muy pronto en el reino de los cielos y por el cual incesantemente suspiraba ahí os ruego santo esclarecido seáis nuestro intercesor para que el todopoderoso infunda en nuestras almas vehementes deseo de dar la vida por amor de jesús y abrazarnos gustoso con la cruz que a la suprema majestad le plujo colocar sobre nuestros hombros para en día no lejano recibir el premio eterno que tiene reservado a los que se desprecian a sí mismo toman su cruz y le siguen amén se rezan padre nuestro de maría en gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hace tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén ahora postrándose reverentemente ante ese altar sacrosanto cada uno pedirá humildemente a dios la gracia que desee conseguir en esta novena oración última para todo el día glorioso san andrés apóstol de la verdad y discípulo distinguido de jesús desde el cielo donde moras escucha compasivo nuestras humildes súplicas y haz que sean favorablemente despachadas del dios de las bondades oíd protector nuestro como de lo íntimo de nuestro corazón pedimos para la esposa inmaculada del cordero la iglesia nuestra madre cariñosa tan combatida por terribles enemigos la paz que necesita la extirpación de la herejía y la asaltación de la santa fe católica para el vicario de jesucristo vicegerente de dios en la tierra consuelo a su atribulado corazón y la libertad que en otros tiempos más felices la ha tenido para el sacerdocio virtudes que le hagan digno del ministerio que desempeña para nuestra católica nación el remedio de todos los males que la quejan y la conducen a su perdición eterna y a su ruina temporal para todos tus devotos gracias y bendiciones celestiales con las que seamos hijos amantes de jesús nuestro salvador y redentor y gocemos después de la beatífica visión por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén